saludos amigos cofrades saludos amigos cofrades saludos amigos cofrades saludos amigos cobrades saludos amigos cobrades programados para el 25 aniversario de jesús nazareno del perdón triduo que serán desde el 15 16 y 17 de febrero en la propia sede de la hermandad ya que el 18 de febrero de este año se coincide con la fecha conmemorativa de los 25 años del nazareno de nueva málaga que para ese día estrenará potencias de plata de ley sobre doradas bajo diseño de antonio rodríguez de gran tamaño rayos abiertos dibujo oriental a juego con su túnica y realizadas por el orfebre joaquín osorio además el último día de triduo tendrá lugar el concierto del 25 aniversario que correrá a cargo de la banda de cornetas y tambores de nuestro padre jesús cautivo de málaga y el domingo tendrá lugar la presentación del cartel del 25 aniversario que será obra del pintor pablo cortés del pueblo la hermandad durante todo el año realizará exposiciones charlas y mesas redondas y que culminará con la salida extraordinaria del nazareno por las calles del barrio y de su feligresía el 7 de septiembre de 2024 y saldrá a las 7 de la tarde ahora vamos a la sección de las imágenes inéditas del canal y y Gracias. 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 Gracias.